¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo y bienvenidas a vos también, Jimé. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Y acá, tomando sol. Arrancando el último mes del año ya, imaginate. Hace bastante que veníamos anunciando que, bueno, el mes de diciembre traía muchas novedades y muchas expectativas por esto de lo que es las fiestas, ¿no? ¿Cómo ha sido este año para vos, Jimé? ¿Qué ha pasado? Pareciera que ha pasado tan rápido. Sí, trabajando muchísimo, por eso es que pasa rápido, porque la gente se identifica con eso, que está continuamente apoyada en el trabajo, bueno, actividades y demás que a nosotros nos demanda un montón de tiempo y por eso es que ha venido, ha sido un año muy, muy favorable, muy provechoso en cuanto a trabajo. Un año en el que han habido nuevos gobiernos en la Nación, en San Martín de los Andes, en distintos sectores de la provincia del Neuquén, aunque fue del mismo partido, son cambios. Y, bueno, hay muchas cosas que quedan afectadas. Y estamos terminando este año nosotros también con este suceso que ha ido cambiando como cambia todo en la vida, ¿no? Exacto, y cambia para mejor porque, claro, las redes sociales y todo lo que se viene en cuanto a la cibernética la aprovechamos de la mejor manera para que vos estés cada vez más cerca de nosotros. Bueno, van a ver varias cosas. Creo que diciembre trae muchas cosas para San Martín de los Andes, va a ver una Navidad bastante distinta, ¿no? Sí, muy linda. Hay muchas novedades en cuanto a eso, se está trabajando muchísimo, ya lo hemos escuchado por otros medios y seguro que lo vamos a tener aquí en el transcurso de lo que va de diciembre, de esta Navidad cordillerana que ya es su segundo año de trabajo, con muchas expectativas y quieren doblar la apuesta de lo que fue el año pasado. Este año también hemos viajado a Chile. Me lo perdí, me perdí ese día. Se lo ha perdido a pobre Jimé, pero estuvimos ahí gracias a la gente de Cernatur mostrando y todavía quedan más notas para mostrarles de todo lo que vivimos en Chile. Bueno, ahora esta coyuntura que lo permite, ¿no? El tema del cambio que nos conviene a los argentinos en la época ya de los 90 le convenía a los chilenos y siempre pasa esto en esta zona, ¿no? Siempre es la rivalidad, es un Boca River constante, ¿no? Pero hay que aprovechar cuando también nos favorece de alguna manera, ellos vienen aquí buscando un poco de paz, turismo, comidas y cosas que también... Los vinos de chorizo. Sí, la carne argentina es algo realmente muy poderoso y bueno, también porque no, buscando quizás alguna conquista, no se sabe. Pero también, sí, sí, sí. No se sabe. Bueno, hotelería, lagos, ríos y todos los servicios que brinda San Martín de los Santos que son de una calidad realmente muy buena, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Así que nosotros vamos a compartir todo lo que queda de diciembre, Víctor. Estamos a las puertas ya de un nuevo comienzo de este trabún. Aquí atrás está terminando de armar, bueno, alguno de los stands. ¿Cuántos van a ver? Bastante se ve, ¿no? Sí, van a ver muchos kioscos por distintos lugares y ya vamos a estar también en algunas noches compartiendo, tomando un vino caliente, si la temperatura lo amerita y si no será algo fresco. Ay, ojalá que la temperatura lo amerite. Ya venimos peleando hace muchos años con que esto del trabún siempre aparece un chaparroncito, algún agua, alguna cosa, pero esperemos que este año realmente se vaya pronto, ¿no? Si es frío, vino caliente. Y si es calor, será, qué sé yo, alguna gallosa, alguna cerveza, algún juguete. Ay, hay muchas cosas. Van a ver muchas propuestas y la gastronomía que siempre está a la orden de aquellos que les gusta, bueno, la rica empanada, ¿no? Frita en ese momento, el corderito, el chivito que se hace. Vamos a ver cuáles son las novedades. Mira, no me quiero ilusionar. Bueno. Con esto de que ya arrancamos, ¿viste? Empezando una dieta, empezamos a formarnos para el verano y de golpe aparecen las fiestas, el peor momento para hacer dieta. Exactamente. Vamos a comenzar el programa. Jime les va a dar la apertura de este programa y, bueno, deseamos que se encuentren muy bien. Los vamos a acompañar, por supuesto, hasta que termine este año 2016. Así es, completando ya el último mes de esta grilla de este año que realmente ha sido fantástico en cuanto a las novedades, al trabajo y al turismo que nos ayuda muchísimo en esta Patagonia. El Recorredor de los Lagos, como siempre, acompaña a Sucesos Programa, que lo ves también allí en nuestro Facebook, como siempre abajo, Sucesos Programa, nos buscan allí y también les hacemos la invitación para que nos vean. Comenzamos de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!